Contexto Sociológico Contexto Sociológico Contexto Sociológico Este mismo día, 500 camiones suburbanos y materialistas adheridos a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, bloquearon 5 kilómetros del periferico Raúl López Sánchez para presentar a los titulares del STAT su inconformidad por el alza de los precios en la gasolina. Mientras eso sucedía, 50 simpatizantes del Barzón, una organización campesina, clausuraron simbólicamente la gasolinera ubicada en el ejido Escuadrón 201 sobre la carretera Torreón-San Pedro para luego proceder al bloqueo de dicha ruta. El 6 de enero, las redes sociales convocaron a un bloqueo de las oficinas de recaudación de rentas municipal que en ningún momento puso en riesgo su operatividad normal. El 9 de enero, integrantes de una PAPA se manifestaron a partir de las 7 de la mañana en las oficinas regionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la región. Ese mismo día, empresarios laguneros liderados por Alfredo Murri y Guillermo Gutiérrez del Bosque acudieron al edificio del PRI para exigirle a sus diputados una explicación sobre el gasolinazo y la megadeuda. El 10 de enero, el CLIP anunció que el próximo 16 tendrá una reunión con diputados federales de Jueguez Durango sobre el tema. El 11 de enero, el abogado Federico Rodríguez Martínez promovió un amparo ante el gasolinazo en el juzgado quinto del distrito de La Laguna. Participación Ciudadana 29 ha mantenido una distribución de calcomanías alusivas al tema en cruceros de Torreón y hasta hoy no se ha presentado un saqueo en las 32 tiendas de autoservicio de la ciudad. El panorama es claro. Prevalece con mayor fuerza política la resistencia de Conatram, Barzón y Onapafa para renegociar y fortalecer sus intereses grupales, mientras Participación Ciudadana 29, Laguneros Unidos de Corazón, el CLIP, Murra, Gutiérrez y Rodríguez trabajan desarticulados en la visión estratégica de fondo. Hasta aquí la reflexión. Ah, no. Por ello, los torreonenses miran a unos y a otros de reojo y continúan su caminar. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Sí, bueno, cada quien está buscando manifestarse desde su lugar, es decir, tratar de amalgamar o aglutinar a todos los que en ese momento quieren manifestarse. ¿Lo ves viable? Mira, yo pienso que hay una palabra que es muy rica en cuanto a posibilidades, que es pensar como coalición. No cuando, oye, o situaciones como estas ocurren, el gasolinazo, que como bien sabes, es el reflejo de un enojo, de un descontento, de una indignación acumulada por muchas otras cosas vinculadas al tema de corrupción e impunidad en la clase política, es una oportunidad extraordinaria para pensar no como organización aislada o individual, o como cámara empresarial aislada o individual, sino para pensar como coalición. Y en ese sentido, la sugerencia, pensando en renovar o innovar la forma de protestar, es adoptar ese término. ¿Eso qué implica? Implica sentarse para decir, bueno, son cinco o seis trincheras a la vez, desde ellas podemos insistir trabajando de acuerdo a la vocación que tienen, no sé, las cámaras empresariales, los empresarios independientes, por otro lado, el abogado que está pidiendo el amparo, participación ciudadana veintinueve, laguneros judíos de corazón, pero ya sería un impacto diferente. El hecho de que la protesta, y me refiero a la protesta en el sentido ciudadano, a la sociedad civil organizada, no tanto con la Trump, del Barzón o de una PAP, ¿verdad? Pueda ser más efectiva, requiere repensarse en términos de una coalición. No es tarde, sin embargo, o sea, los tiempos favorecen la posibilidad de esa concluencia de esfuerzos. Es difícil, sin embargo, porque la cultura torreonense, de manera particular, facilita o es proclive, más bien, a esfuerzos individuales. Establecer liderazgos importantes, muy loables, desde todos los puntos de vista, es incuestionable eso, ¿no? Pero que tienden a tener poco efecto precisamente porque se presentan desarticulados, fragmentados, y desde trinceras que aparentarían no tener ninguna vinculación, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Lo veo difícil, pero la oportunidad no se ha ido, la oportunidad está ahí, ¿ves? Hay una tradición, hay una manera de hacer las cosas que tú y yo conocemos, lo que hemos reflexionado en este espacio varias veces, pero se puede revertir, la oportunidad está ahí, pero sin embargo, sí se requiere pensar como coalición y obviamente someter los objetivos particulares de la agenda de cada quien a una agenda en común para ser más efectivos. Bueno, independientemente de esto, que evidente es el axioma rey de todos, es la unión hacia la fuerza. Sí, hay una cuestión que es irreversible, creo yo, porque finalmente los ciudadanos en general no estamos dispuestos a ofrecer nuestro tiempo por nada y por nadie que no sea mi interés muy, muy particular. Y digo esto porque, por ejemplo, el día de ayer también se convocó a una marcha, una manifestación por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y resulta que fueron 100 personas a lo sumo, según el recuento que hacen, más o menos, ya saben, hay un margen de error en función de la contabilización que se hace de los participantes de manifestaciones. Pero lo cierto es que había algunos estudiantes, había algunos adultos y tan, tan. Y si no es la fuerza y la juventud y las ganas de participar de los jóvenes, entonces, ¿qué es? ¿Por qué no hay esta resistencia a la manifestación? Por cierto, le recomiendo el artículo de hoy, precisamente de Participación Ciudadana 29, escrito por Alejandra Carmona, que titula ¿Dónde estás? y que habla de esto. La primera pregunta que hace es ¿Dónde estamos cuando se nos convoca a manifestar de manera pacífica nuestra inconformidad, nuestros reclamos? Es una pregunta que tendríamos que poner sobre la mesa. ¿Por qué somos incapaces de responder a las convocatorias? Mira, ahí hay una doble reflexión. Ciertamente, la que plantea Alejandra en su artículo, ¿verdad? Y que es un poquito, no nos dejen solos. Si está sucediendo lo que estamos viviendo nos afecta directamente, ¿por qué no manifestar en las calles nuestro descontento, no? Esa es una reflexión. La otra reflexión es también repensar el papel de las mismas organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que no se piensa en ellas como parte de un movimiento social más amplio. Es decir, finalmente trabajan 10, 15, 20, tienen redes, relaciones, pero no trabajan para formar un movimiento social en el corto, mediano plazo. Se mantienen en una posición un tanto, si no, cupular, pequeña, muy activa mediáticamente, con un gran impacto en términos de la opinión pública, pero que no perca abajo. Entonces, ahí sería otro reclamo, otra reflexión, ¿no? Repensar las organizaciones de la sociedad civil, no como un grupo, ¿verdad? Sino como un movimiento social que busca penetrar o construir ciudadanía, en este caso, ¿verdad? Al interior de la sociedad, para que eventualmente, en un momento como este, la gente responda de esta manera. Si lo que sucede, y lo que yo lo he visto en mi experiencia, es que la organización, la sociedad civil, la que sea, ¿no?, trabaja en una manera muy sistemática, crítica, tiene un efecto mediático, tiene un efecto en la opinión pública, pero no hace trabajo de construcción de redes como movimiento social hacia la sociedad. Entonces, cuando ocurre una situación así y reclaman la participación o exigen la participación o sugieren la participación, pues la gente no responde, porque no hay esa vinculación orgánica, digamos, entre la organización de la sociedad civil y la sociedad misma. Entonces, en ese sentido, esa sería otra reflexión, ¿no? Una doble reflexión, ¿no? Bien, pues yo creo que hay que buscar hacer estas reflexiones, primero de manera individual, para luego reunirnos con quienes están en el entorno también preocupados y ocupados de lo mismo que estamos nosotros, y luego también esto, la convocatoria al trabajo ciudadano desde las asociaciones civiles cuando hay algo que no nos gusta o cuando hay alguna causa en la que creemos y por la que queremos luchar. Sabes que yo en las reuniones post-navideñas, ahora en el inicio de año, encuentro que mucha gente está sumamente motivada y está buscando la manera de integrarse a las asociaciones que ya existen. Y más en un ámbito, y hay que decirlo con todas sus letras, en un ámbito donde el ambiente electoral pues ya permea, ¿no? Y ya está ahí como parte importante de los temas de los que hablamos todos los días. Entonces, qué bueno, qué bueno que esto, que es una lección muy dolorosa para todos los mexicanos, pero sirva e impulse la idea de la participación ciudadana desde cualquier ámbito. Sí, mira, si me permiten hablar muy brevemente, hay una experiencia de Pedro Kumamoto en Guadalajara extraordinaria y que le ayudó mucho a Pedro, y le cito a este primer diputado local independiente del Congreso de Jalisco, a ganar las elecciones con 200 mil pesos utilizados por su compañera, cuando tradicionalmente utilizaban hasta un millón y medio o dos para competir. Resignificó, redefinió el concepto de la política y de la participación. Esa es otra sugerencia que nuestra producción de la sociedad civil también tiene que tomar en cuenta. Ya tienen que dejar de usar estilos o maneras de protestar tradicionales que alejan a la gente. Hay que hacer de la política y de la protesta, por lo tanto, un ejercicio atractivo que le llame la atención, pero tú me lo dices, el embrión está ahí, el germen está ahí, la gente quiere participar, pero se topa con maneras muy tradicionales de hacer las cosas. Hay que repensar eso, bueno, lo dejo ahí como una sugerencia para que la estemos platicando, Marcela. Por supuesto, sí, hay que cerrar algunas historias de lo que fue exitoso en otro momento y proponer con mucha creatividad nuevas maneras de enfrentar la realidad. Exacto. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Un gusto tenerte con nosotros en el contexto sociológico. Hasta pronto. Felicio, gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias.